He visto que el tiempo siempre da razón. Ariel, ¿cómo estás? Estás en el aire, en el canal 78, en Face to Face y en las redes sociales. ¿Cómo estás, hermano mío? Bien, hermano, bien. Gracias por permitirme compartir contigo. Es que tú sabes que tú eres mío. He buscado mucho la forma de traerte, de arrastrarte, pero no ha sido posible que te lleve aunque sea por teléfono. Ariel, hay muchas cosas de las cuales yo quiero hablar contigo. Yo quiero tenerte aquí, porque así te tengo aquí, cuando te tengo aquí, así las cosas, vamos a hablar muchas cosas más, pero vamos a hacerlo lo más breve posible. Ariel, no sé si habías informado sobre una situación que se había dado, por la cual tú habías tenido, porque tú fuiste uno de los fiscales que más sonó aquí en Barahona, por tu labor, por tus hechos, porque el problema es que cuando intenten, cuando tú hagas las cosas bien, van a intentar ensuciarte. Y si no pueden, van a intentar de alguna manera. ¿Qué pasó con ese caso, Ariel, de Aswa, de que ya salió a la luz? No, tú sabes que en estas gestiones de enfrentar el crimen, la delincuencia, se enfrentan muchos intereses. Claro. Intereses de dentro, fuera, o sea, el crimen organizado tiene muchos tentáculos. Eso es correcto. Y obviamente, cuando tú eres una persona muy activa, en ese tipo de combate, siempre va a tener frentes abiertos. Pero gracias a Dios, en aquel entonces, eso fue en el 2018 para el 2019, y he hablado poco de esto. Yo honestamente no le he dado a nadie, creo que tú eres la segunda persona que le he dado alguna entrevista, porque el morbo es muy peligroso. Es peligroso, es correcto. Sobre todo aquella vez, cuando tú tenías una estructura en la Procuraduría General de la República, que hoy nos dimos cuenta que había una 18.000 cuentas falsas manejadas por un equipo que aparentemente era mafioso y que desacreditaban a cualquiera en las redes sociales. Imagínate, es como tú tirarle a la sociedad un caramelo envenenado y la sociedad se lo come, ¿verdad? Pero es un caramelo que viene envenenado. Que viene envenenado, es correcto. Pero esas son de las cosas que pasan. Gracias a Dios, el tiempo ha ido dando la razón, el tiempo ha ido poniendo cada cosa en su lugar. Y hoy, 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 está la sociedad convencida a través de decisiones que han salido de una justicia independiente, no manipulada por Jean Allain y el Kano y el equipo. De que las actuaciones que nosotros tuvimos aquellas veces en Azoa y que fueron tomadas por esa estructura para crear una situación social y justificar luego una decisión, fueron todas falsas. Recientemente, por ejemplo, el tribunal de Azoa condenó a dos extranjeros que habían sido apresados en ese operativo. Y mira qué cosa, el testigo principal del Ministerio Público fui yo. ¡Qué bueno! En aquella ocasión, en aquella ocasión, en Alain utilizó ese proceso para decir que hubo una falta de transparencia operativa. Y ahora resulta que... Para hacer un show mediático interno. De la Procuraduría General de la República, que terminó con mi destitución. Y hoy en día, el Ministerio Público de hoy, me utiliza como testigo en ese caso. Con mis declaraciones, se condenan a una persona. El tribunal dice que las actuaciones mías y las declaraciones mías fueron coherentes, fueron apegadas a la verdad. Las actuaciones fueron correctas, legales, sin contradicciones. Contradicciones y te condenan a los imputados. Mira qué contradicciones. Sí, sí, sí. La cosa hay que hacer, tú haz la cosa bien, no te preocupes. Porque te preocupes por tu conciencia, no por lo que diga la gente, porque la gente siempre... Dice Ramón, la de una de sus canciones, soltar la gente siempre habla. Pero hay un asunto, hay un asunto que... Hay mucha gente que cree en uno. Sí. Y uno tiene que ayudar a que esa gente que cree en uno, tenga la situación clara de lo que realmente ocurrió. Y poco a poco el tiempo ha ido poniendo cada cosa en su lugar. Por ejemplo, si tú ves hoy toda la estructura que tenía la Procuraduría en aquel, entonces todos están presos. Y los que no están presos están bajo medida. Y los que no están prófugos. Ariel, una pregunta. ¿Cómo tú ves el sistema judicial? ¿Cómo tú crees que va el sistema judicial con la participación de los...? Yo sé que ya tú no estás en ese tren, en el tren gubernamental. Pero ¿cómo tú ves que va la justicia de República Dominicana más o menos? ¿Cuál es tu punto de vista? Yo no estoy en el tren como autoridad pública, pero estoy en los tribunales porque estoy ejerciendo la operación penal y tengo una firma de abogado legalmente reconocida. ¿Te lo vengo? ¿Te lo vengo? Bueno, la sociedad ha... Gracias a Dios la sociedad ha reconocido. La capacidad que tenemos para manejar ciertos casos y la responsabilidad con que el equipo que yo dirijo asume los casos. Mira, no hay ningún sistema, no hay ningún sistema de justicia perfecta en el mundo. No, claro. No lo hay, incluyendo los países desarrollados tienen problemas en la aplicación de la ley y en la estructura misma del sistema de justicia. Yo no he vivido. Yo estuve en Estados Unidos que hay casos que después que aplican la pena de muerte y se dan cuenta que la persona era inocente y ya no entiendo. Eso entiende, o sea, no hay ningún sistema perfecto. Ahora, en la República Dominicana se ha ido avanzando porque no podemos ser mezquinos. Se ha ido avanzando porque se han visto los pasos que se han dado desde las autoridades judiciales. Porque lo que se quiere es una justicia independiente y un ministerio público objetivo y que actúe apegado a la ley. Y yo creo que se han ido dando pasos con esta nueva gestión. Agigantados. El ministerio público, sí, en ese sentido, obviamente, el problema es estructural y hay que ir afinándolo, hay que ir trabajando en ello para que se tutelen derechos y para que se cumpla con el debido proceso, que eso es lo que se quiere. Si en un proceso penal o civil se cumple con la tutela judicial efectiva y se garantiza un pleno ejercicio del debido proceso, entonces hay garantía que eso es lo que se quiere. Y se está trabajando y yo veo muchos puntos positivos en eso. Ariel, tú viste, en cuanto, igual tú tienes conocimiento de ese tema porque, como tú estás en el derecho, una medida de coerción, no sé cuánto tiempo puede tomarse, cuánto tiempo puede aplicarse. No sé si se venció ya el plazo de este muchacho del caso de Alexis sobre la medida de coerción que se la variaron. Creo que después de un año hay algún plazo o medida para ese tipo de... ¿Qué tú ves en ese caso? Bueno, los plazos para que... de la prisión preventiva y el plazo para que el fiscal presente una acusación o termine la investigación son distintos, pero también varían en función de la complejidad del caso. Por ejemplo, el plazo... cuando se declara un caso complejo es mayor al plazo de un proceso ordinario normal. ¿Que suele ser de un año, no? El mayor. Bueno, te pueden poner hasta... de prisión preventiva de 18 meses, te pueden poner un año, pero aparte de eso, el plazo... el plazo importante es el plazo que se le da al Ministerio Público para que termine una investigación. Por ejemplo, en el caso... en los casos ordinarios normales son tres meses, pero cuando un juez te declara un caso de tramitación compleja, el caso que tiene el Ministerio Público para terminar la investigación y presentar un acto conclusivo es de ocho meses. Claro, puede ser prorrogado a la solicitud del Ministerio Público, pero eso no es un asunto imperativo. Depende del juez si con la característica del caso se puede justificar una ampliación. En este caso, la prisión preventiva de... que se le impuso a local la estructura de Alexis, me parece que fueron 18 meses o un año de prisión preventiva. Hay un criterio, mira, los jueces se manejan con criterio. Es correcto. Por ejemplo, hay un juez que te puede tener un criterio de que a los 18 meses de la prisión preventiva, a los 12 meses, si la Fiscalía no ha presentado investigación, te podrían variar una medida. Hay otros que no, que toman como en cuenta la complejidad del caso y la estructura del caso, porque la ley en sí no te manda a poner en libertad a una persona si se ha vencido el plazo de los 18 meses de la prisión preventiva. Incluso ya no hay destrucción de pruebas en ese tipo de cosas. O sea, que la medida preventiva que se aplicó de 18 meses, posiblemente se haya cumplido. O sea, que puede estar incorrecto, puede estar correcto la Fiscalía en este caso, con ese caso. Bueno, pero quien varió la medida fue el juez. ¿Ah, el juez? Fue el fiscal. Pero déjame decirte algo también, porque por eso te hablaba de la tutela y del debido proceso. Y todo eso, la característica del caso, de ese caso, propiamente mi dicha, la conoce el Ministerio Público y el juez que la conoció. Nosotros conocemos lo que vemos en la prensa. Claro. Doctora, yo te voy a decir algo. El objetivo, el objetivo de una medida de coerción es garantizar la presencia de un imputado en el proceso. Y la circunstancia que se dan para una prisión preventiva puede cambiar con el tiempo. Y posiblemente el juez vio ahora que los presupuestos, por las circunstancias que dieron origen a la prisión preventiva en aquel entonces, variaron ahora y los imputados garantizan ir al proceso en libertad y le varía la medida. El juez, cuando te toca una revisión de medida, cuando hace la vista para la revisión de la medida, no te toca el fondo del proceso. No te toca los hechos en sí, porque no está para fijar hechos en la revisión de medidas, sino para ver si los elementos que dieron origen a la prisión preventiva han cambiado o no. Y si el juez lo puso en libertad, es porque él entiende que cambiaron los elementos. Que no fue en libertad, fue cambio de medida, no fue en libertad. Bueno, pero están en su casa. Que como si fuera en libertad, claro. Bueno, están en su casa, le varió la medida. Salió de un régimen penitenciario a su casa. Realmente, si tú le preguntas a los imputados, sobre la medida que se tomó, te van a decir que están contentos, porque no es lo mismo que estar en la cárcel, que estar en tu casa, bajo cualquier medida. Ahora, el proceso sigue, el Ministerio Público viene con la acusación y eso llegará hasta la audiencia preliminaria en caso de a un vicio de fondo. El error que tiene la gente que desconoce del tema es que entiende que cuando le cambian las medidas, o le varían las medidas, por ejemplo, a una libertad por presentación periódica o una fianza, entienden que el caso ya cerró, que ya no hay más casos. No, ahora que casos. Entonces, cuando vuelven y lo citan para las audiencias, que cuentan con una sorpresa. Oh, pero yo pensaba que ya mi proceso había terminado. No, no, no. Una cosa es que tú vayas en libertad al proceso y otra cosa es que tú vayas al proceso en prisión. Ariel, tú tienes material, mi hermano, tú tienes que venir al programa. Perdón, no venimos a la vez, no tienes que venir varias veces. Porque tú, señores, estoy orgulloso porque tenemos a Ariel. Ariel, yo sé que estás ocupado.